¡Atención, muchachas! ¡Cantó su majestad! ¡El rey del baile de caballito! ¡Viva el mexicano con usted! ¡Cuando vas al baile! ¿Qué te dice tu mamá? ¿Cuando vas al baile? ¿Qué te dice tu mamá? ¡Los bailes de caballito! ¡Que te voy a regañar! ¡Los bailes de caballito! ¡Que te voy a regañar! ¿Cuando llegás al baile? ¿Qué dice tu papasito? ¿Cuando llegás al baile? ¿Qué dice tu papacito? ¡Gracias!